Amo Papito lindo, por favor te pido Teme en tus brazos hasta que tú vuelvas Estoy pasando momentos de crueldad Enfermedad y se amargó tu olor Enfermedad y se amargó tu olor ¡Mi señor! Estar esperándote siempre desde los cielos Esa mano poderosa que nos sostiene en la tierra ¡Mi señor! Los dolores más grandes ¡Mi padre! Lo pasamos juntos contigo, mi señor ¡Mi padre! ¡Sana mi tierra, mi Dios! ¡Sana mi dolor! ¡Cuanta gente llora! ¡Sufre! ¡Esperando la sanidad! Papito lindo, por favor te pido Teme en tus brazos hasta que tú vuelvas ¡Sufre! ¡Fui a vueltas y estaré! Estoy pasando momentos de prueba Enfermedad y se amargó tu olor ¡Enfermedad y se amargó tu olor! ¡Cómo duela la reza la mar! Papito lindo, por favor te pido Teme en tus brazos hasta que tú vuelvas ¡Cántale, cántale! Estoy pasando momentos de prueba Enfermedad y se amargó tu olor ¡Enfermedad y se amargó tu olor! ¡Cántale, cántale! En este mundo tanto sufrimiento Tanta maldad hay en esta vida ¡Lévate cubos a los cielos! Estoy pasando momentos de prueba Enfermedad y se amargó tu olor Enfermedad y se amargó tu olor ¡Amigo! ¡Agárrate de esa mano poderosa! ¡Siempre hay motivos tan grandes! De poder continuar aunque la gente lo quiera Aunque este mundo no la quiera Pero nuestro favor vive de los cielos ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Avancha! ¡Siempre entonaremos con el corazón! ¡Si yo no me sin rojas! ¡Su amara esposa, chulicita, infante! ¡A ti, asís ahí! ¡Adelante, hijos amados! ¡Si! A papito lindo, por favor, te pido Tenme tus brazos hasta que tú vuelvas ¡Levanta tu voz a los cielos! ¡Si! Estoy pasando momentos de prueba Enfermedad y se amargó el olor Enfermedad y se amargó el olor ¡Ay, tú amares con el corazón, vamos! Y papito lindo, por favor, te pido Tenme en tus brazos hasta que tú vuelvas Estoy pasando momentos de prueba Enfermedades y amargo el olor Enfermedades y amargo el olor Ese amor se atarán en esta tierra que el mundo entero tiene que saber Enfermedades y amargo el olor La costa, la sierra y la selva En los vecinos países de nuestro querido Perú ¡Eso es el olor! ¡Eso es el olor! ¡Eso es el olor! Porque hay un olor que saca, cura, restaura y levanta A papito lindo, por favor, te pido Tenme en tus brazos hasta que tú vuelvas Estoy pasando momentos de prueba ¡Eso es el olor! 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 Enfermedades y amargo el olor Enfermedades y amargo el olor En este mundo tanto sufrimiento Tanta maldad hay en esta vida Estoy pasando momentos de prueba Enfermedades y amargo el olor Enfermedades y amargo el olor Y nos vamos siempre anunciando el evangelio Y seguir siempre avanzando Sigue, sigue, sigue para Cristo con brazo Sigue, sigue, sigue para Cristo con gozo Y una buena vecina para Cristo Y aquí para allá, y aquí para allá, y aquí para allá ¡Eso! ¡Eso es el olor! ¡Eso es el olor de tu vida! ¡Eso es el olor de tu vida! ¡Eso es el olor de tu vida! ¡Eso es el olor! ¡Eso es el olor de tu vida!